Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabéis que es lo mejor para ti. Hoy vamos a hablar acerca de la carbamazepina, pero en este momento vamos a hablar de las precauciones y advertencias. Se tendrá precaución al conducir o manejar maquinaria o realizar trabajos que requieran atención y coordinación. En pacientes diabéticos pueden incrementar las concentraciones de azúcar en la orina. Los pacientes de edad avanzada pueden ser más sensibles que los jóvenes a la confusión, a la agitación y además bloqueos auriculoventiculares o bradicardia. Inducidos por quien? Por la carbamazepina. Además los efectos leucopénicos y trombocitopénicos pueden dar mayor incidencia a una infección microbiana, a dificultar la cicatrización, es decir, a un retraso en la cicatrización y una hemorragia gingival. Nos vemos en el próximo video.